Los errores de esta semana llegan con los maduritos héroes de acción de Red 2, una película a la que a continuación le vamos a dar su jubilación. Para comenzar, atento con los detalles sobre el magullado caballero de lentes. Aquí vemos que este personaje lleva puestos un par de lentes que en la toma siguiente se teletransportan a sus manos. Y segundos después, vuelven a su cara. Y alguien más se olvidó sus lentes al hacer este largometraje. En esta parte, el error está en el avión. Cuando comienza esta secuencia, apreciamos que sobre el lado derecho de la aeronave dice US Air Force. Sin embargo, cuando dicho avión despega, estas palabras se han esfumado del fuselaje. O sea, se trata en realidad de otro aeroplano. Y en esta escena, la metida de pata está por el lado de Bruce Willis. En estas imágenes, Perrudo Willis pone una llamativa maleta sobre la mesa. No obstante, en la siguiente toma, no hay ni rastro de la bendita maleta que al toque hace su reaparición. Por eso los maleteamos. Como vemos, a Red 2 no solo le sobran los actores veteranos, sino también los errores. Frank, I've missed you. Everybody wants you. No.